Hola a todos, soy Pablo, estoy en Minecraft para teneros la última snapshot, la 13w23b, que ha salido una nueva versión. Realmente esta última versión, la versión B, han añadido, bueno, han cambiado unas tres cosillas que explicaremos, pero hoy voy a enmendar unas cuantas cosas, ya que esta es de solventar bugs, pues yo también voy a solventar unos cuantos bugs que dije en el anterior vídeo, en la versión 13w23a, ¿vale? Hay un par de cosas que no eran del todo correctas y aquí voy a solventar. Lo que sí era totalmente correcto era el tema del spreadplayers, el comando spreadplayers, que lo tenéis explicado en ese vídeo, por si tenéis curiosidad, pues vais al vídeo anterior y ya está. Así que, dicho esto, vamos a ver la última snapshot. Bueno, para empezar y para que la gente no me ahorque, vamos a explicar el comando de Natural Regeneration. Yo, muy listo, leí Game Mode en lugar de Game Rule. ¿Era una Game Rule y yo insistía en que era un Game Mode? No, vale, Game Rule. Ponía perfectamente Game Rule, lo tuve que volver a leer luego y vi que sí, Game Rule. Bueno, la cosa es que esta Game Rule solo funcionará en modos difíciles, ¿vale? Entonces, si lo ponéis en Peaceful veréis que no funciona, pero si lo ponemos en modo Hard, veréis que lo podemos desactivar. De esta manera, ¿para qué sirve? Sirve para crear un Ultra High... ¿Cómo era? Ultra... Vale, no me saldrá ahora tampoco. Da igual, un Super Hardcore Mode, ¿vale? Sería un Ultra Hardcore Mode. Esto es lo que nos permitirá... Vale, escucho zombies intentando romper puertas, pobrecillos. No sé si en normal también funcionará, pero lo vamos a probar. Entonces, es para que no entren los zombies. Bueno, la cosa es que simplemente veréis que no se regeneran los corazones, ¿vale? Esto lo que nos permite es jugar en modo ultra extremo. Recuerdo cuando pusieron el modo Hardcore que yo me pensaba que los corazones no se regeneraban y era mentira. Realmente lo que pasaba es que solo tenías una vida. A mí me habría gustado más que ya estuviese desde el principio. El Hardcore Mode solo con los corazones que tengas y cada vez que los vas perdiendo, pues los pierdes. Pero bueno, la cosa es que aquí, aunque tengas la comida al tope, ¿vale? Que me voy a dar comida para que lo veáis. No recuperaré la vida de ninguna manera. Esto lo que nos permite, ya digo, es tener un Ultra Hard Mode. Y aparte también han cambiado otras cosas que son, por ejemplo, la inteligencia artificial de los zombies, ¿vale? Como estáis viendo, este zombie va directo hacia las casas y estaba por aquí. ¿Eso por qué? ¿Qué ha pasado? Ha pasado que los zombies pueden detectar a un personaje o a, bueno, a un jugador o a un aldeano a 32 bloques de distancia. Bueno, y también desaparecen de la nada. Bueno, la cosa es que pueden detectar a 32 bloques de distancia. Son muchísimos. A mí me parece un poco exagerado. Pero supongo que está rebalanceado, depende del modo de juego que estés. O sea, si estás en Hard no será lo mismo que si estás en Normal o en Easy, ¿vale? O en Easy aparecen. Sí, en Easy sí que aparecen. La cosa es que, dependiendo de en qué dificultad estéis, los zombies os verán desde más lejos o no. También han añadido un par de splashes. Los splashes son eso del menú de, bueno, de Minecraft. Realmente no son muy importantes porque después hay algunos splashes que están escondidos en el juego. Como pueden ser cuando hay felicitaciones de cumpleaños de algunos creadores y tal. Así que realmente no os tenéis que preocupar por eso porque ya digo, en el código hay escondidos alguno que otro. ¿Qué más temas han cambiado de esta última snapshot? Bueno, del anterior también. Pues rebalancearon el tema de... Uy, si me dejáis... Vale, rebalancearon el tema de las pociones. El Insta Health lo han bajado al 33% de lo que era antes. Y el de regeneración era al 50%. O sea, ahora regenera un 50% menos de lo que lo hacía antes. Y este un 76%, un 66,666666666 periódico. Esto que nos dice. Bueno, nos dice que no hagamos ya más pociones porque ya empiezan a ser muy caras. Personalmente a mí no me gustan nada las pociones. Antes sinceramente me sabía todos los crafteos de las pociones. O sea, crafteos no, sino las mezclas y tal. Pero llegó un punto que pasé de hacerlo. O sea, pasé de seguir aprendiéndomelo. Ya que llega un punto, bueno, llegado a este punto ya es que no te sirven de nada, te matas para ir al nether y te matas a hacer mil cosas para luego estar durante 40 segundos con la regeneración, a mi me parece un poco mierda, o sea, sinceramente no me gustan, actualmente ya no me gustan. ¿Qué más tenemos? Un par de crafteos que han cambiado, hola Bob, ¿qué haces aquí? Vete a tu casa, hombre, va, fuera, ¡fuera! Vale, la cosa es que han cambiado un par de crafteos, entre ellos la manzana dorada, que es la manzana dorada de Jeff o la de Notch, es que ahora no estoy seguro, la de Notch era la chetada, esta es la de Notch y esta es la de Jeff, ¿vale? Yo las llamo así porque son quien las inventó, Notch creo la manzana dorada, que es la más chetada, y la otra la creo Jeff. Bueno, la cosa es que han cambiado los crafteos de la manzana menos chetada, ahora incluso cuesta un poquito más de oro, y después el Glistering Melon ahora se hace con más Golden Nuggets, ¿vale? Entonces, simplemente colocamos la manzana en medio y veréis que, vale, no sé por qué he colocado aquí, vale, veréis que ahora se hace con lingotes de oro, ¿vale? No tiene mucho misterio y ahora veremos que también ha cambiado una cosa de esta manzana dorada. El siguiente crafteo simplemente es el melón, como sabéis, y en lugar de poner solo una Golden Nugget, colocaremos alrededor de todo. Necesitaremos un poco más, pero tampoco es mucho, como sabéis el oro no tiene más aplicaciones allá de hacer estas cosas y de alguna, bueno, de alguna cosa concreta de decoración y tal, así que, bueno, no está mal. ¿Que qué cosa ha cambiado de la Golden Apple? Pues simplemente, en esta última snapshot, veréis que nos aparece una nueva cosa que se llama, bueno, una nueva poción que se llama Hell Boss. Lo que nos permite, como estáis viendo, es tener dos corazones más. Es la primera vez que en Minecraft se puede hacer esta cosa, o sea, la barra superior de corazones no existía, y seguramente acaben añadiendo alguna poción para poder hacer esto en lugar de solo las manzanas. Como sabéis, ya en la 1.0 ya dijeron que iban a añadir una combinación de pociones de 1200 combinaciones o algo así, o sea, una exageración bestial, pero poco a poco van poniendo nuevas pociones y nuevos tipos de efectos. En este caso, este nuevo efecto, llamado Hell Boss, ya veis que lo que nos permite es tener, bueno, dos corazones más. Bueno, una vez que se acabe el Hell Boss, veréis lo que pasa, ¿vale? Oh, se nos quitan los dos corazones, lógicamente no van a estar para siempre, pero como habéis visto, simplemente te hace un poco de dolor y se te quitan. Bueno, en fin, una snapshot que parecía poco completa, pues al final está bastante completa, más completa de lo que aparecía. Mira, como sabéis, siempre cuando subo la primera snapshot suelo subirla bastante temprana y, bueno, no están actualizadas las últimas novedades. Intento yo buscar, pero busco lo que, bueno, lo que encuentro es lo que yo hago de review y siempre intento enmendar en la siguiente versión. Así que, lo dicho chicos, espero que os haya gustado, si me he dejado algo como siempre me lo podéis dejar, pero creo que ya no. O sea, si ha salido algo más, ya sí que es una cosa bastante nula y, por lo tanto, no hace falta ni volver a hacer vídeo. Y esto se ha quedado un poco, me comentan, bugueado, ¿no? Sí, se ha quedado bugueado. En fin, lo dicho chicos, espero que os haya gustado, le podéis dar a like y a favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.